Nunca copis, ¿qué va? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Fonse! ¡Apura, aquí va a ver! de arriba y no hay un seleccion y ahora hay que ver está aquí está aquí la reemplaza y 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